Caíso Coldo Silva, concejal de INDAD en el Ayuntamiento de Abante y Ciervana... ...el otro día amanecíamos con una noticia por parte de Diputación Foral de Vizcaya... ...y del Ayuntamiento de Abante y Ciervana en relación a un proyecto provisional... ...que se tiene previsto para las carreras en forma de variante... ...desde INDAD llevamos tiempo diciendo que hay que buscar alternativas... ...al tráfico que pasa por la Nacional 634 a su paso por las carreras... ...pero ¿es esta la mejor alternativa que se nos trae? ¿No hay otras alternativas más viables? ¿Se ha consultado o informado a la ciudadanía sobre esto? Nosotros creemos que hay otras alternativas y una de ellas puede ser el solterramiento... ...de la Nacional 634. Anteriormente, hace años igual las circunvalaciones o variantes eran... ...las alternativas más viables, pero hoy en día creemos que con los avances que hay... ...un solterramiento es posible y además sería más beneficioso para el municipio... ...y para los vecinos de las carreras. A nivel de zona tenemos ya sea la avanzada o tenemos en el Megapar diferentes solterramientos... ...a nivel de Europa también es una alternativa que se está creando cada vez más... ...y creemos que es más beneficioso y sería un urbanismo más amable y más confortable para el municipio. También creemos que ahora ha venido como campaña, como un poco electoralista esta propuesta... ...ya que se ha hecho rápido y sin consultar a vecinos y vecinas y al final creemos que esta no es la mejor manera... ...de realizar las cosas. Llevaba sobre la mesa este proyecto mucho tiempo y desde vecinos y vecinas de las carreras se ha incidido... ...en que había que acabar con este problema cuanto antes y buscar alternativas... ...pero lo dicho, desde nuestro grupo creemos que un solterramiento desde la carretera nacional 634... ...sería la alternativa más viable a todos estos inconvenientes que tenemos hoy en día. ¡Gracias!